que para yo eliminar un producto solamente pincho ahí y ya por jQuery vamos a hacer una validación que nos diga si estoy seguro o no estoy seguro de eliminarlo y si estoy seguro de eliminarlo pues entonces lo elimine y si no no entonces vamos a hacer, bueno la otra cosa es que vamos a colocar un para facilitar el trabajo vamos a hacer un par de validaciones que tenemos aquí en el código aquí tenemos de las validaciones de cantidad pues al menos vamos a validar que hayan seleccionado un producto al momento de adicionar y vamos a validar que la cantidad no sea vacía y esas validaciones vamos a hacerlas por vamos a hacerlas ahorita por jQuery vamos a mejorar un poquito el tema de las validaciones tal y como lo hicimos en los otros formularios entonces vamos a empezar con eso eso es lo que vamos a hacer justo en este momento entonces lo primero que vamos a hacer aquí es que vamos a colocar acá vamos a, bueno aquí voy a copiarme un poquito la lógica de usuarios porque ya todas esas validaciones bueno usuarios es muy, bueno la de productos que es más cortica la de productos me toca borrar menos voy a colocar aquí el código de productos y aquí en productos ya tenemos un script que nos hace voy a copiar desde donde dice script hasta donde finaliza script aunque aquí después me va a tocar borrar varias cosas vamos a coger de script a script y vamos a pasarle esto al formulario de nueva factura lo primero que vamos a hacer aquí entonces eso lo vamos a copiar aquí justamente eso recuerden que eso viene justamente antesito después del título y antes del body le decimos aquí nueva factura él aquí le está poniendo título justo aquí después del título lo pegamos control v entonces estamos pegando aquí este código de jQuery entonces aquí que validación que botones vamos a intervenir por el momento vamos solamente a vamos solamente que a a validar el vamos solamente a intervenir el botón que hemos hecho que hemos intervenido el botón adicionar eso es lo que le vamos a decir aquí vea que cuando presionen el botón consultar vamos a hacer una cosa llamada validar adicionar obviamente este validar adicionar todavía no lo tenemos hecho adicionar por el momento quitémosle lo de nuevo y quitémosle incluso bueno incluso lo de borrar también quitémoslo que ahorita viene un código bien interesante que lo quiero explicar todito todito ahí está entonces vamos a si presionan adicionar vamos a colocar validar adicionar y este validar adicionar va a ser este que vamos a poner aquí que lo vamos a poner entonces que validaciones vamos a hacer primero vamos a validar que hayan digitado el código del producto entonces vamos a validar que si nos hayan seleccionado que aquí en este campo de producto vamos a validar que este componente de producto lo primero que vamos a hacer aquí vamos a adicionar que el código del producto si el código del producto es igual a cero es porque no han seleccionado ningún producto entonces vamos a colocar aquí debe seleccionar debe seleccionar un producto aquí está así de sencillo y la otra cosa que vamos a hacer es que vamos a validar la cantidad vamos a colocarle aquí validar cantidad entonces aquí le vamos a decir vamos a validar que este objetivo de cantidad no sea vacío entonces le decimos aquí lo siguiente validar cantidad entonces aquí le decimos vamos a validar es esta cantidad perfecto entonces le decimos aquí si el campo cantidad que es el que estamos haciendo aquí si el campo cantidad es igual a cero debe digitar una vamos a colocarle aquí vamos a digitar una cantidad debe digitar un valor en cantidad mejor debe digitar un valor en cantidad y aquí le ponemos error de validación entonces ahí tenemos validar producto y validar cantidad todas estas otras validaciones validar precio y validar IVA estas dos no van solamente nos quedaron estas dos validaciones que es validar producto y validar cantidad entonces aquí cuando validamos adicionar vamos a validar el producto y también vamos a validar la cantidad vamos a ponerlo aquí son dos validaciones no más estas dos sobran de acá por ende sobran de acá ahí nos quedó el validar adicionar y necesitamos meterle jQuery y ahorita les explico todo esto va a tener más sentido entonces aquí le decimos validar cantidad ahora si probamos de nuevo nuestro proyecto vamos a checarlo aquí verá que ya las validaciones van a quedar mejores si le decimos aquí si le decimos aquí que vamos a ingresar con Zulu 1, 2, 3 ingresar le decimos aquí nueva factura entonces si yo le presiono adicionar debe seleccionar un producto quedó mejor ve que no está no aparece el mensaje ahí entonces si le decimos aquí seleccione un producto y seleccionamos aquí Coca-Cola le decimos adicionar debe digitar un valor en cantidad y aquí ya le adicionamos cantidad entonces fue lo que hicimos ahora producto agregado y lo que hicimos fue agregar aquí cantidades al producto ahí está muy bien ahora vamos a hacer que este código del producto sea un link un link para que lo podamos borrar porque en este momento estamos adicionando y adicionando productos pero no tenemos forma de borrarlos entonces vamos a mejorar la parte de la borrada entonces para que este link para que este link sea un para que para que este link sea un para que este código del producto sea un link vamos a cambiar la forma como estamos pintando aquí esta tabla simplemente no le vamos a decir aquí que no va a ser un ID del producto sino que nos toca cambiarle la sintaxis para que se nos funcione como una etiqueta href realmente es es muy sencillo solamente que tiene un poquito más de tiene un poquito más de tiene un poquito más de trabajito un poquito más de camellito entonces vamos a decirle aquí lo siguiente entonces aquí vamos a hacer lo siguiente vamos a decirle que esto no va a ser simplemente un link sino que esto se va a comportar como una etiqueta como una etiqueta de link y una etiqueta de link es una etiqueta que empieza por a y que tiene un h href entonces le decimos a href vamos a decirle cuál va a ser el link que vamos a utilizar entonces el link de href va a colocarnos aquí que es lo que nos va a tirar el producto entonces va a ser el mismo código del producto entonces link href al código del producto que va a ser 1, 2, 3, 4, 10 casi bueno aquí es muy importante y es que le vamos a decir qué clase va a tomar esto entonces ojo vamos a decirle aquí class y vamos a colocarle aquí eliminar significa que es cuando este va a ser el objeto que nosotros vamos a intervenir en hquery luego por último le decimos aquí cerramos aquí y cerramos el cerramos el link ahora cuál va a ser el contenido del link el contenido del link va a ser lo que tenemos aquí va a ser el producto entonces vamos a colocarle el mismo código del producto entonces aquí voy a colocarle este mismo código y voy a ponerle esto pero vamos a hacerle vamos a colocarle aquí que nos aparezca que el link sea la palabra producto para que no nos aparezca es que no nos aparece el link bueno voy a bajarlo así primero para después les digo cuál es mi idea con esto producto para no enredar la cosa entonces aquí le estamos diciendo eliminar y id producto eso es lo que estamos nosotros ahí de esa manera estamos convirtiendo perdón pero este link aquí lo copié en el punto incorrecto esto viene es antes de la bueno vamos a probar lo que hemos hecho hasta aquí vamos a grabar y vamos a correr nuestro proyecto yo no sé si les pase a ustedes pero miren que cuando hay veces corre el proyecto no me da foco aquí en los cuadros de texto me toca presionar al tab para que me lo actualice para que lo tengan en cuenta si le decimos aquí nueva factura entonces píllese en esto ya los números de los productos son un link que fue lo que nosotros quisimos hacer ya nos quedaron un link quedaron de otro color y quedaron acá entonces si ustedes se dan cuenta aquí está sacando error porque todavía no tenemos nada que se llame eliminar por eso le pusimos eliminar ahora para que este producto no nos quede tan para que este link no nos quede tan chiquito es que me parece que queda muy chiquito el link simplemente voy a eso ya es un ya es cuestión en gustos yo aquí le voy a colocar que cuando lo vaya a adicionar le coloque la palabra producto más y le coloque el código del producto para qué para que simplemente es un efecto para que quede más grandecito el código del link ustedes ya deciden si lo colocan así entonces o aquí le podemos colocar más fácil o para que quede más intuitivo al usuario se me ocurre que queda mejor aquí la palabra no que queda aquí producto sino que queda aquí la palabra eliminar eliminar y ahí sí queda como más chévere ¿por qué? les voy a explicar por qué porque si le hacemos así nos queda eliminar eliminar el 1 eliminar el 2 eliminar el 3 eliminar el 10 es que si yo quiero eliminar este producto que no quiero hacer la cantidad o sea si yo me pasé a 22 y era menos pues ahí sí me toca es borrarle la cantidad entonces le decimos aquí eliminar el 1 pues la idea es que nos elimine el 1 la idea es que vamos a hacer ese eliminar vamos a hacer ese eliminar por vamos a hacer este eliminar por vamos a hacer este eliminar vamos a hacerlo por por hayas vamos a hacer un servlet que por debajo vaya y elimine el producto que yo quiero que me elimine es lo que vamos a hacer justamente en este momento pero también aquí un tantito yo voy a pauso que necesito hacer algo entonces ahora sí continuemos entonces lo que vamos a hacer es para que este eliminar no funcione que yo le presione eliminar y me salga una ventanita y me diga está seguro de quererlo borrar y lo elimine aquí de la factura tenemos que hacer varias cosas bueno la primera vamos a a cerrar aquí y empecemos lo primero es que vamos a necesitar un atributo oculto para almacenar el código del elemento borrado entonces aquí lo que vamos a hacer es antes de ejecutar aquí el menú principal lo que vamos a crear es un input como si fuera un cuadro de texto vamos a decirle que vamos a crear un input el tipo de este input va a ser de tipo de tipo hidden y este tipo le vamos a colocar un id id es porque así lo toma jQuery lo vamos a llamar borrado aquí finalizamos el aquí finalizamos el input simplemente lo hacemos de esta manera input ahí está creamos un input oculto o sea eso no se va a ver simplemente es porque vamos a necesitar almacenar vamos a necesitar almacenar ahí también vamos a necesitar como vamos a mandar ese borrado ese producto por un servlet vamos a crear el servlet aquí tenemos unos servlet que hacemos algo similar que se llama eliminar producto eliminar eliminar usuario vamos a crear aquí un servlet necesito espérate que me suena el teléfono dame en un minuto por favor acá en la parte de servlet vamos a crear un nuevo servlet y vamos a llamarlo eliminar detalle factura TMP simplemente digamosle aquí finish y este servlet no es muy similar no es muy diferente de estos otros servlet que solamente tenemos aquí tres datos que es lo que vamos a hacer aquí aquí donde dice eliminar detalle de factura vamos a coger esta información que tenemos obviamente pues importemos la clase de datos entonces aquí le decimos ah bueno pero antes de hacer antes de poder llamar el servlet tenemos que hacer el método